¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Asus Zenfone 8 Flip. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la penúltima. Aquí pulsamos idiomas e introducción de texto, la segunda opción, y pulsamos idiomas, la primera, y aquí pulsamos añadir un idioma, de aquí elegimos un idioma, por ejemplo inglés, ahora elegimos la región, y ya está, el idioma ya está añadido, para cambiarlo hay que mantenerlo pulsado y colocarlo aquí arriba como primero, y ya está, el idioma del sistema ya está cambiado, y para eliminar uno de los idiomas de aquí, pulsamos aquí arriba, a la derecha estos tres puntos, pulsamos aquí, marcamos un idioma, pulsamos aquí, y confirmamos remove a la derecha, y ya está, como ves, el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito en el comentario abajo a suscribirte al canal. ¡Hasta luega!